La llegada de la receta electrónica facilita tanto la prescripción como la dispensación de medicamentos en toda Castilla-La Mancha. Además supone un ahorro económico para la administración pública y sobre todo un mayor control de los medicamentos a los que los ciudadanos tenemos acceso. Cualquier farmacia de Castilla-La Mancha tiene acceso en tiempo real. Con la presentación de su documento se accede a su pantalla, a su nombre y se ve que le ha prescrito el médico, de tal forma que se le puede dispensar en ese momento. Por lo tanto evitar que los pacientes crónicos tengan que volver al médico a pedir un medicamento que ya se sabe que es un tratamiento crónico y por lo tanto se lo va a volver a prescribir y lo único que necesita es la receta, evita mucho trabajo de los médicos y de las enfermeras del sistema que se va a poder dedicar a dar más salud, a tener más tiempo para los pacientes. También los usuarios y los farmacéuticos se verán beneficiados con este servicio de receta electrónica y por supuesto los profesionales sanitarios. En Talavera de la Reina tan solo lleva una semana en funcionamiento y ya se han notado los resultados. Se han prescrito en la zona de Talavera y su comarca 105.000 recetas, a 4.355 pacientes por 81 médicos, por 81 profesionales sanitarios que han prescrito en sus ordenadores del SESCAM esas recetas. Y eso ha evitado en una sola semana, fíjense, 33.186 visitas a los profesionales de la salud. Este innovador proyecto del Gobierno regional estará instaurado el próximo 6 de junio en toda la comunidad autónoma.